hola qué tal estáis nada hoy quería comentar es un par de cositas daros las gracias por la tremendísima de verdad tremendísima acogida que está teniendo el bootcamp nos quedan muy muy poquitas digamos plazas libres en la plataforma tiene un límite por lo menos la la plataforma que tenemos contratada tiene un límite de usuarios y está prácticamente reventada o sea tremendo os da de las gracias porque el esfuerzo que conlleva hacer un una formación un bootcamp digamos de estas características es mucho y que lo estáis aprovechando tantísima gente es brutal vale así que nada dar las gracias por ello y en segundo lugar os quería comentar digamos una pregunta que me lanzaron hace un par de semanas si mal no recuerdo vale a una de las redes sociales y que simplemente pues me comentaban digamos sobre si era bueno para entrar en el mundo de cuba en el mundo del testing será bueno empezar por automatización vale a ver sé que la tendencia está pues muy ligada a la automatización sé que evidentemente pues en los salarios son más altos cuando pues está se sabe automatización directamente y demás vale y que muchas empresas os digo y de verdad de forma errónea piden perfiles junior sin experiencia con la automatización directamente vale está muy bien que se quiera automatizar y demás pero es un error hacer eso vale el principal error al final es porque para automatizar hay que tener unas bases esto es como todo o sea si tú yo que sé trabajas en cualquier cosa antes de ser un líder o de hacer cosas digamos con una capa más de señor y tío ser más digamos más responsable vale en cualquier trabajo hace falta una base una base de aprendizaje donde tienes que asentar todo tienes que saber que es un plan de pruebas que es un caso de prueba cómo hacerlos cómo sacar casuísticas requisitos cómo trabajar incluso con herramientas de test management hay un montón de cosas de base que hay que aprender mucho antes de automatizar me he visto en muchísimos proyectos donde la gente automatizaba por automatizar y se sacaban errores en producción pero vamos en abundancia porque no se automatizaban las cosas importantes simplemente era una una churrera de automatización una cosa loca decir es que tenemos yo que sé tres mil cuatro mil cinco mil casos automáticos y sigue fallando en producción como el primer día entonces de verdad no os dejéis llevar por la tendencia yo sé que eso es al final el dinero manda no pero no os dejéis llevar por la tendencia de hoy entro y entro automatizar y ya está asentar la base primero lo más importante tenéis que saber lo que automatizar tenéis que conocer los casos que vayáis a automatizar y tenéis que conocer cómo sacarlos de esos requisitos o de esa historia de usuario vale entonces bueno no se intentad ir por ese camino asentar las bases primero no no querréis correr más más de lo que las piernas os dan vale como quien dice así que nada un placer seguimos por aquí y nada cualquier duda ya sabéis me lanzáis preguntas en las redes sociales y demás a ver la verdad que recibo más siento tardar un poquito en contestar pero bueno poco a poco así que nada muchísimas gracias venga hasta luego